Y si hubo un futbolista criticado en cada club donde puso un pie, ese fue Luis Suárez. Para mí uno de los mejores delanteros que ha dejado el fútbol en los últimos años. Un uruguayo que cambió historias en cada club. Pero si les digo que donde llegaba era criticado, me creerían. En sus comienzos en Nacional, por ejemplo, fue cuestionado por su estado físico y nivel futbolístico. Y apenas se estaba dando a conocer en el fútbol. Pero con el tiempo, fue cosechando goles, ganándose la titularidad, incluso ganaría títulos. Para que ahí lo vieran en Europa. Cuando viajó Groningen, era un desconocido y tuvo que ganarse su lugar. Lo harían para ficharlo en uno de los mejores clubes en los Países Bajos. El Ajax, el club más grande de los Países Bajos. Y tuvo que lidiar con el peso de ser el nuevo titular del equipo siendo tan joven. Pero para él, sería demasiado sencillo porque marcaría un sinfín de goles para que ahí lo miraran en la Premier League. Porque fue a parar al Liverpool. Y ahí, tuvo que llegar con el desafío de suplir al niño Torres. Una de las máximas figuras del siglo XXI. Llegó criticado porque decían, ¿cómo es posible que un uruguayo que apenas ha brillado en el fútbol de los Países Bajos, venga a reemplazar a un histórico? Pero no le importaría. Se convertiría en ídolo. Marcaría una historia y dejaría un legado lleno de goles. Para que ahí llegara el Barcelona. En donde también tuvo que llegar con una mancha de haber remordido a Chiellini en el Mundial del 2014 en Brasil. Tuvo que respetar una sanción que le había puesto la FIFA. Pero después, formaría uno de los mejores tridentes en la historia del fútbol. Pero ahí, tuvo que irse por la puerta de atrás y llegar al Atlético de Madrid. Donde llegaría como un futbolista acabado. Pero ganaría la Liga Española y también escribiría su historia. Incluso los colchoneros lo despidieron de la mejor manera. Para que se fuera al fútbol sudamericano. Después llegó a Gremio. Lo miraban por reojo por su edad y estado físico. Muchos incluso decían que estaba gordo. Pero aún así, marcaría su historia, marcaría goles y hasta ganaría títulos. Donde llegó, Lucho Suárez fue criticado. No le importó y toda su carrera se la pasó cerrando bocas. Para mí, uno de los mejores delanteros que ha tenido en la historia del fútbol. De Uruguay para el mundo. Chao.